Si no te gustan las verduras, es porque nunca te las prepararon así. Empezaré rallado medio pepino por la parte gruesa del rallador, ya rallado lo reservaré. Asimismo rallaré una zanahoria la cual llevaré a un recipiente. Agregaré avena y romperé tres huevos. Condimentaré con sal, pimienta, ajo en polvo, orégano y con la ayuda de una espátula integraré los ingredientes. Ahora voy a rallar 100 gramos de queso por la parte gruesa del rallador. Ya rallado lo reservaré. A continuación agregaré todo el queso rallado en la mezcla y moveré bien para integrar. Ya integrado, lo reservaré. En una sartén agregaré aceite, luego agregaré la mezcla con una cuchara medidora, con una espátula las aplanaré. Cuando estén doradas de un lado, les daré la vuelta para que se doren por el otro lado. Ya bien dorados los reservaré. Y ya nuestra receta con verduras está lista. No te olvides de seguirnos como a cocinar.